Los retos que tuvimos esta semana precisamente, ya creo que nos acompañan las personas del primer reto que vamos a premiar, que va a ser en orden secuencial el primero que realizamos esta semana, Sport Robot. Entonces el día de hoy el primer premio para Sport Robot tiene un kit bioloid, un robot 3PI y un curso de idiomas gratuito en la Academia Smart, que nos acompaña precisamente la persona de la Academia Smart, para hacer entrega de este premio. Bueno, entonces, el robot 3PI, sí, sí lo dije. El segundo puesto es un reconocimiento de otro robot 3PI, realmente el primer premio es el primero, somos claros en eso. Entonces vamos a comenzar entregando el segundo puesto o el primero, ¿cuál prefieren? Son pocos los que están pero ya están los ganadores. Bueno, entonces, el ganador del concurso es Sport Robot, primer puesto Robot, Roby, Darío García Hurtado. Felicitaciones especial del jurado por ese proyecto de emprendimiento. Felicitaciones. Oye, ven. Ganar entrega precisamente el curso de idiomas. Es un curso de idiomas, sea para inglés o francés. Tú decides en cuál de las dos eres te puedes inscribir. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones por ese proyecto nuevamente y adelante con esa iniciativa de innovación. Bueno, el segundo puesto de Sport Robot. En unos segundos después de la firma. Dejamos el misterio. No, yo lo voy llamando inmediatamente. John Albert Pérez. John Albert Pérez. John Albert Pérez, precisamente de la UDI. Felicitaciones por ese proyecto también. Esperamos que sigan trabajando de esa manera en esta universidad. ¿Dónde están los fotógrafos oficiales? ¿Son todos los fotógrafos? ¿Para allá? ¿Dónde están los fotógrafos oficiales? ¿Dónde están los fotógrafos oficiales? ¿Dónde están los fotógrafos oficiales? A continuación, realizaré la premiación, aunque no a ninguno de los campuceros participantes del reto de Recicla y Construye. ¿Dónde estará toda esta gente del SENA? SENA, son solicitados acá en Tarima, Bogotá. Bueno, estaba en agenda a las nueve de la noche, ya son más de las nueve. Voy a pasar al siguiente reto, visión de movimiento, precisamente que yo lo llamé personalmente y no he venido. Lo encontré ahí en la sala de arena y no viene. Entonces, vamos a premiar el segundo puesto de este reto, aprovechando que está acá el profe Raúl Cadena. ¿No? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí o no? Que miremos para allá. Que yo estaba mirando para allá. Yo nunca miré para allá. Bueno, el ganador no lo veo tampoco ahorita en estos momentos acá. Allá viene corriendo. Yo le dije que no era necesario que se presentara. Se presenta en la arena si se queda en premio. ¿Sí? ¿Sí? Juan Sebastián León, José Monsalve, vengan. De visión de movimiento, felicitaciones por el primer puesto. ¿Monsalve? ¿Monsalve? ¿Hacemos entrega del premio? Que lo disfruten. Bueno, nos hace falta premiar el concurso. ¡Eh, Monsalve! Lo pasaron derecho. Reciclo y Construye, Cristian Mancera, Brian Buya, Lady Murcia, Santiago Zapata, John Jairo Jaramillo, Jason Rodríguez. Es el de respuesta bueno. ¿Cómo? Nos vamos a dar un reconocimiento de la medicina de prosperidad. Pero ahorita no hay una entrega de nada. Sí. Eso ya hablé con la organización de San Mariano. Ya hablamos. Pero ahorita no hay una entrega. Eso es lo que hablé. Lo que hablé también con su instructor, Oscar, por aquí. No, gracias por haber asistido. Esto es gentilidad. Ni a los de Bogotá. ¿Qué? Bueno, creo que los premios de Reciclo y Construye serán guardados por organizaciones de futura. No hay otra. No están a ninguno de los campuceros participantes en estos momentos. Les agradezco a todos la participación en la área de robótica. Entonces, pues nuevamente esperamos compartir una nueva campus en alguna parte de Colombia el año entrante. Y bueno, nos veremos pronto, espero, en alguna parte. Y pues seguimos trabajando en comunidad para fortalecer la comunidad colombiana de robótica. Quiero dar una felicitación especial. Voy a hablar de ciudad, con todo respeto a Bucaramanga. En verdad, son excelentes el trabajo que están realizando. Y ahora voy a tratar de mencionar a las instituciones. Me perdonan si me falta alguna, ¿sí? Quiero felicitar la UNAP, la UDI, la UIS y la Santo Tomás de Bucaramanga. Como instituciones que están verdaderamente haciendo un trabajo importante en la robótica. Buscando innovación, buscando emprendimiento. Todos los proyectos de Sporrobot. Nueve de diez, si no me falla la memoria, eran de Bucaramanga. Uno de Pereira, que también felicito a la persona de la tecnológica Pereira, si está aquí. Por ese proyecto, pero en verdad hay una gran acción de robótica en Bucaramanga. Sigan así. Creo que la manera de generar precisamente empresas de tecnología en este país. Felicitaciones por esto. A Bucaramanga. Y pues, no siendo más, espero verlos el año entrante, en alguna parte de Colombia, como lo estoy diciendo, en Campus Party 2013, la sexta edición ya. Bueno, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.